El jefe de la Defensa Civil en Nicaragua informó que están en alerta ante las fuertes lluvias que han caído sobre el territorio nacional en las últimas horas. Indican que trabajan en coordinación con otras instituciones de emergencia. Hubieron afectaciones fundamentalmente en, digamos, materiales, pues verdad que se desbordó el cauce por problemas de la basura, que culturalmente estamos acostumbrados a tirar a los cauce. Por ejemplo, hubieron casas en barrios de Managua y de varias partes del departamento de Managua que se inundaron, se afectaron un poco más de 13 familias, de 13 familias con ese tipo de afectación, pero que fueron afectaciones menores que se les metió el agua, desbordamiento de guayar en el Pacífico, producto también de los fuertes vientos, se dio un mar de fondo y hubo un fuerte oleaje en las costas del Pacífico, estuvimos monitoreando, ahí estuvimos viendo la situación, afortunadamente pues no tuvimos nada que lamentar, y fundamentalmente pues desbordó de los cauce, pero nada que lamentar, sino que tiene que ver con la acción propia del invierno, pues la acción propia del invierno y lo que nosotros estamos desarrollando, que son las acciones de respuesta a la población, las acciones de auxilio y socorro a la población, y las acciones de atender de manera oportuna a nuestro pueblo cuando hay situaciones de esta naturaleza. Precisa que hay especial atención en los puntos identificados como críticos para evitar riesgos mayores a las familias vulnerables. Estamos buscando actualizar la cantidad de personas que están cercanas a los puntos críticos, la cantidad de personas que pueden alcanzar en un centro de albergue, ubicamos los centros de albergue, ubicamos todos aquellos lugares que tienen que ver con las posibilidades de almacenar suministros, preparamos la técnica de transporte, es decir, todas las instituciones del Estado, todas las instituciones del SINAPRED, las alcaldías, las localidades, los barrios, todos trabajamos en función, ¿verdad?, del plan invierno, de tal manera que cuando está la lluvia, pues nos disponemos, ¿verdad?, donde hay personas que quedaron en riesgo, personas que están siendo afectadas, para ser oportunos en la atención de la población cuando se da una situación de la lluvia, como la que se dio ayer por el paso de la onda tropical número uno, ¿verdad?, que concentró su esfuerzo, su mayor fuerza en Managua. Marcos Medina, Noticias 12.